Ahora se le dice marcha a la música electrónica también. Ah, me encanta, sí. ¿Sí? ¿También? ¿La música electrónica? Sí, la música electrónica en mi época, sí. De hecho, estuve boliche, así que... Hay algo corporal ahí, ¿no? Me gustaba el pumba-pumba. Si nosotros terminamos esta nota, los tres bailando música electrónica allá, ¿vos cómo te sentirías? Les paso el trapo. Poné ya música electrónica. ¡Vamos a bailar! ¡Nos vamos con esto! Vamos, vamos, vamos. Voy a inspirar con ustedes. ¡Subile! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Subile! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.